muy buenos días chicos bienvenidos a mi canal tan 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 bueno chicos hice la segunda parte de la avistamiento de reno zombies me tardé un poquito porque el segundo episodio dije que iban a hacer un examen de oficial y lo acabo de terminar no saben cómo me ha ido no y no era un examen o sea no era como van a ver vamos a ver el vídeo ya no quiero adelantar el vídeo más sólo va a ser de la menos fue donde nos quedamos en el minuto 4 con 4 con 34 así que les espero que lo disfruten un montón vamos a ver otra vez el vídeo vamos a ver cómo está el cárcel o parece que lo está intentando alimentar o darle algún tipo de alimento y lo que hace a un más terrorífico de este vídeo son los ojos del animal ustedes pueden ver que está brillando como si se tratase de un verdadero zombie no no creo que es el más famoso de todos y que está circulando por todo internet y fue subida el 7 de enero de este año y cuenta con más de un millón de reproducciones en youtube y fue publicado por este canal que al parecer se dedica a la cacería y bueno como vemos se le acerca a un venado con unas bolas que le cuelgan ahhh que son muy asquerosos que están esparcidos por sus patas me asco es que te el tipo logra dispararle unos tartos y de esta manera lo capturan para poder analizarlo por dios solo miren el tamaño de esa bola ahhh una especie de tumores y eeuuu y esparcido por el cuerpo y asco por dios por dios y por dios y y y y y uy si chicos si chicos si no coman mientras ve este vídeo les da mucho asco un montón de tan solo ver creo que hasta yo siento el dolor Que estará sintiendo que habrá sentido Pobre Venadito Mientras estaba vivo Deja tu like si te gustaría Que estos animales Ya lo dejé, en el segundo episodio Lo vieron que dejé mi like En el segundo episodio Y si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte a este canal Y a seguirme en todas mis redes sociales Que estarán apareciendo justo por aquí Para sorteos de camisetas De Drownloads Así que nos vemos hasta el próximo video Dejen su like Suscribanme Para más caídas El teléfono ¿Qué le pasa? Le pasa en sus noticias Y sitios web Pero bueno Miren Es que si ven chicos Así está Ahí no tengo iluminación A ver Ahí no tengo iluminación Y luego Voy a prender la iluminación Iluminación Pero bueno ya Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado el video Si no fue así No dejen su like Y no se suscriban Pero por lo menos toquen la campanita Por lo menos Las campanitas son increíbles Y buenos likes Suscríbanse para más Y nos vemos en el siguiente video Adiós